Enojo en India por la violación y asesinato de una médica de 31 años. Miles de personas tomaron las calles de Calcuta en la madrugada del jueves para reclamar el fin de la violencia contra las mujeres, un problema crónico en la sociedad india. El cuerpo de la doctora fue encontrado en el hospital público donde trabajaba. Según la cadena India NDTV, la autopsia confirmó la agresión sexual y en una petición al tribunal encargado del caso, los padres de la víctima sostienen que se sospecha que fue en grupo. El escándalo alcanzó las celebraciones este jueves del Día de la Independencia de India, en las que el primer ministro expresó su dolor por la violencia contra las mujeres. Los crímenes contra las mujeres deben ser investigados rápidamente. El comportamiento monstruoso contra las mujeres debe ser castigado rápida y severamente. Es esencial para crear disuasión y confianza en la sociedad. El asesinato en Calcuta generó movilizaciones en varios hospitales gubernamentales, donde el personal suspendió indefinidamente los servicios programados en señal de protesta.